Bueno, para el que se esté preguntando qué es esto y qué estás haciendo con tu vida, hijo mío, todo esto va relacionado con una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y eso es una enfermedad que, digamos, te debilita los músculos y provoca dificultades al hablar, respirar. Y esto es, digamos, una forma bonita y divertida para que todo el mundo pueda tomar conciencia sobre esta enfermedad. Así que básicamente consiste en que le tienes que tirar un cubo helado sobre ti mismo y a continuación nominar a otra persona. Si a esa persona no lo hace en menos de 24 horas, deberán de hacer una donación a cualquier asociación que esté relacionada con esta enfermedad. ¿Sabéis? En Almería en agosto suele hacer buenos días todo el mes, pero hoy, precisamente hoy, está anulado. ¡Ah! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, vaya perdón! Voy a nominar a mi primo. Sé que solo puedo nominar a otras personas, pero me la juego, voy a nominar a más. Quiero que se moje. Para la gente de YouTube voy a nominar a Serge, a Hileo, a Chuxita, y para la gente de Vine, a Inara, Oliver y Tomatechere. Ah, ya esa maceta. ¡Yeah! ¡Uh! ¡Ah! Gracias por ver el video.